¡Muy bendecidos a todos! Damos gracias a Dios por este precioso tiempo que podemos estar en este lugar una vez más. Digo que me siento muy honrado de estar en este lugar y siempre me gusta estar en estos ámbitos, pero estar ahí sentado siempre, de principio a fin. Pero también tenemos el mal de que si no nos convocan para ministrar, capaz que no venimos tampoco. Entonces siempre hay otras cosas para hacer. Entonces, bueno, agradezco a Dios por este celular que tengo acá. No, como en el hotel, cuando llegamos al hotel había algo, un regalito muy lindo, un detalle muy lindo. Digo, a lo mejor el celular es parte también de... Muy bien, gracias a Dios. Estamos en días preciosos de mucha administración y solo pido que Dios nos dé la capacidad para poder administrar y ser responsables de lo que estamos recibiendo. Si cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, no somos responsables de cada una de las administraciones, de tener esa capacidad de poder anotar, de poder... No todo lo podemos memorizar, pero sí podemos anotar que nos ayuda para recordar cosas, para escribir cosas. Una vuelta estaba en un lugar recibiendo una palabra y el predicador dice, todos trajeron para anotar, sí, trajeron todos para anotar, todos anotan en lo que mejor les sale, en cuadernos, en teléfonos, en tablas, en compu, lo que sea. Pero me acuerdo que el predicador dijo, espero que usted no anote nada de lo que yo digo. Y ahí me quedé trabado. Yo digo, ¿cómo? Claro, porque él estaba diciendo que espero que la administración sea tan buena que a vos te baje algo nuevo para anotar y escribir. Y bueno, eso es bueno. Ahora, si vos no estás enchufado, eso no va a pasar. Pero cuando estamos conectados, si usted se distrae con la nena del vecino, con el bebé de la otra, y le hace carita, le hace cosas así, entonces usted es como que no tiene mucho sentido. Pero si nos conectamos, es muy importante, es muy importante. Por ejemplo, mi esposa cuando vamos a algún lugar, ella dice, yo voy a sentar adelante, a mí me da lo mismo, acá en el medio, atrás, da lo mismo. No, 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 dice yo, no, porque a mí cualquier cosa me distrae. Ah, bueno, yo tengo mucho poder de concentración. Aunque se desmayen los de al lado, yo estoy ahí y ya está. Pero mi señora no es así. Mi señora dice, cualquier cosita, pum, se va, se va. En cambio, se siente a ver estos lugares y así, ya está. Es de la única forma que no le impida nada en los que de atrás a veces naiga. Muy bien. Tengo una palabra para administrar que, ¿cómo puedo decirla? Vengo peleando. Porque hace mucho tiempo que a mí me generó, del momento que los apóstoles me invitaron para participar, me vino a la mente esto, pero después peleé, lo dejé, lo agarré, lo dejé, lo agarré, que lo desarrollo, no lo desarrollo, lo desarrollo, no lo desarrollo. Y yo soy una persona que me dejó mover mucho por cómo viene la cosa. Yo normalmente cuando voy a predicar a algún lado, capaz que tengo acá como cuatro, cinco, seis, siete mensajes que yo preparo en mi casa orando y digo, bueno, creo que esto puede hacer. Pero también puede ser este, también puede ser este, puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, y lo tengo todo ahí. Y en el momento, y hasta a veces, porque a veces la visita y le quiere ganar al Espíritu Santo, le digo, no, yo voy a predicar esto. Y cuando estoy parado acá, sobre la marcha, tengo que cambiarlo. Capetra arranqué hablando sobre otro tema y el Espíritu Santo me amonesta. Y a veces la que conoce esto es mi señora. Cambiaste el mensaje sobre la marcha, me dice, porque esa tampoco sabe que voy a predicar. Entonces rara vez nos comunicamos que vamos a predicar. Entonces, pero me pasan esas cosas. Pero no me pasa ahora, ¿ves? No me pasa. Tengo ahí, tengo, está clavado eso ahí fuerte. Y a veces me pregunto, Señor, ¿será? ¿Será o no será? Pero yo creo que sí, que es. Y una de las preguntas que yo, porque de acá arranca el tema, ¿no? Una de las preguntas que yo me hice y el, ¿cómo es el, cómo es que se llama por esta causa que es? El lema, el lema, el lema. El lema a mí me causó un disparador porque el lema a mí me fue como una respuesta a lo que yo pensaba. Porque lo que yo tenía en mente es esto que está basado en la vida de Jonás, pero no la primera parte que está todo hermoso y está todo lindo, sino que yo pensaba, ¿cómo puede ser que alguien que sirve a Dios, o sea, la pregunta es, pues, que por esta causa es, vino a ser la respuesta para indagar por qué causa Jonás, siendo una persona llamado por Dios al ministerio profético, teniendo un diálogo con Dios, el tipo sirve a Dios, pero molesto, disgustado, ir a servir de mal humor. Digo, nunca me pasó esto en la vida a mí. Servir a Dios estando en discrepancia con Dios. Es como ese nene mañero que te va porque te ordenan y no te queda otra. ¿Cómo es posible que una persona, esas son las preguntas que yo me hacía, siendo que Dios le habla y hablándole Dios no cambia la actitud porque no la cambió. ¿Cómo es posible que una persona habiendo estado prácticamente tendría que estar muerto de estar tres meses, tres días en el vientre del pez con todos los fluidos del estómago y que no se muera? Y habiendo salido de eso, el tipo la sigue porreando. Entonces, ahí aparece el ministerio de los apóstoles por esta causa. Ah, bien, pero ¿cuál? ¿Por qué? Y es lo que intentaré de alguna manera de me darles eso, poder hablar esto con ustedes. Pero vamos a leer Jonás capítulo 3 para entrar un poquito. yo sé que esto usted lo ha leído un millón de veces. Pero vamos a ir salteando entre algunos capítulos para tomar un poquito de recuerdo de la situación. Jonás capítulo 3 verso 1 dice vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo y ya entramos mal acá, por segunda vez. O sea, hermano, nosotros, háblame o Dios. Y a usted cuando Dios le susurra el oído. Pero hermano, caemos todos derretidos. No, este por segunda vez encima. Y le dice, levántate bien a Nínive que es una gran ciudad y proclama en ese el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Claro, pero no estaba tan conforme acá adentro. Y era a Nínive una ciudad grande al extremo de tres días de camino y comenzó a entrar por la ciudad. Se había pasado la vallenita entonces vallenita el pez grande y entonces ya había pasado todo eso. Y entonces comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive se la destruida y los hombres de Nínive crecieron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Vamos al versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos al capítulo 4 verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oló a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida. O sea vamos a terminar porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo qué paciencia nos tiene Dios ¿haces tus bienes en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada la enramada siempre tenemos recuerdo de la enramada cuando la gloria de Dios está pero acá y se sentó debajo de ella con toda su carnalidad a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad porque creyó que quizás Dios le podía hacer el favor que conteste su ruego que caiga a fuego del cielo y que no quede ninguno. Una persona que tiene un mensaje tremendo que se caminó la ciudad y que la gente se convirtieron pero todos desde el rey hasta el último no quedó nadie sin que no aceptara el mensaje de Jonás entonces ¿por qué? entonces un hombre con un llamado de Dios como profeta con una capacidad impresionante como comunicador del mensaje de Dios pero quería que Dios procediera como él pensaba y este es el problema a veces de muchos de nosotros que servimos a Dios que estamos sirviendo a Dios que estamos digamos en mesas ministeriales con gente preciosa pero a veces queremos que las cosas ocurran como yo quiero que ocurran entonces averiguar por qué de manera Jonás actuó de esta manera nos va a ayudar a nosotros resolver conflictos futuros si es que alguno no tiene ahora ese problema para sanar de este problema porque una de las cosas que yo considero es que Jonás no tuvo revelación de lo que Dios quería hacer problema número uno yo te digo esto amada iglesia vos podés tener un ministerio de Dios porque el ministerio Dios te lo da y es tuyo o sea tuyo para que sirvas a Dios pero no para tu propio provecho las gracias de Dios no están para satisfacerte ni a vos ni a mí las gracias de Dios que están depositadas en ti es para satisfacer a Dios es para agradarlo a él es para que Dios gane en todas y no que nosotros seamos los beneficiarios por algo que Dios nos ha dado en ese caso el evangelio se corrompería cuando es así tenía un ministerio tremendo tenía el don pero pero no se dedicó a conocer el Dios que servía y esto es un mal que a veces nosotros tropezamos con personas y nos vamos de boca con los dones nos vamos de boca con los ministerios pero a veces quien porta el don no se dedica el tiempo para conocer al Dios que sirve y por eso usted se habrá visto con muchos con muchas situaciones de personas que son usadas por Dios pero por allá escucha que alguien se dio un golpe por allá escuchar las malas noticias porque no conocen al Señor el que sirve y que estos días y todos los días de nuestra vida nosotros nos ocupemos de conocer al Dios que estoy sirviendo que gano con decir yo hace tantos años que estoy en el Señor que yo a tanta edad esto y eso hice fui nombrado hice viajé pero si no lo conozco a Dios que gano con decir que estoy 46 años casado con mi esposa y mi esposa dice pero no me conocé yo pienso que si usted tiene intimidad con la persona es porque la conoce bien y a veces nosotros portamos ministerio pero nos falta un poco más de intimidad con Dios yo sé que no va a haber mucho amén pero no importa la causa del enojo también puede ser la causa de algunos que se encierran en sí mismo toda su vida en una congregación o en el servicio de Dios pasa por todo lo que pasa en su ministerio sin mayores compromisos con la iglesia corporativa ya basta que a mí me pasa bien basta que yo fluya basta que yo haga lo que tengo que hacer pero después no me interesa demasiado a mí el contexto de la iglesia a la que yo pertenezco yo me tengo que mover no tengo que disparar con lo mío y yo hago las mías porque tengo gracias porque tengo ministerio porque encima tenés algunos que te siguen y porque tenés no sé cuántos posteos porque tenés cuántos seguidores qué sé yo en dónde no nombro nada porque yo soy malísimo para eso por eso que digo soy malo porque usted no me va a encontrar a mí mucho en las redes no es que digo que es bueno no tenerlo no haga lo que yo hago yo no me meto porque no me meto y si lo poquito que me hago es porque mi señora no pusiste no subiste y no le digo yo pero lo viste sí lo vi compartí y cómo se hace y dale no estoy en el tema no estoy en el tema pero no puedo correr por lo mío solamente yo tengo que pensar en la iglesia a la que sirvo a Dios vos tenés gracia tenés ministerio pero vos no te valés por vos mismo vos no podés hacer la tuya encerrándote en vos mismo y de la iglesia que sos parte porque si a vos y a mí nos sacan la iglesia quedamos muy mal una iglesia siempre es el respaldo porque sos parte de la iglesia porque hay gente que tiene dones y tiene gracias de Dios pero se piensa que no son parte de la congregación somos parte de la iglesia soy miembro del cuerpo de Cristo también no importa que fluya con dones y con gracias especiales pero yo tengo que ser parte de la iglesia y a veces es necesario ir manejándolos tanto voy rápido con esto otra de las causas que a mí se me ocurre que puede ser el enojo es la falta de rendición a su creador y yo te voy a decir algo en el nombre del Señor usted puede rendirle cuenta a Dios y eso está bueno pero sería bueno también que usted rinda cuenta a sus autoridades establecidas por Dios reveladas por Dios y que no son puestos de prepo Dios reveló Dios gracias Dios dio a la iglesia de autoridades y vos como ministro del evangelio como hombre y mujer de Dios también tenés que rendir cuenta de la iglesia local porque eso es importante porque si no tenemos que te manejas por tu cuenta ya el apóstol sabe que yo con la gracia que tengo ando por allá por acá pero rendí cuenta hermano y antes de completar tu agenda usted tiene que consultar primero amén o no amén bueno y si le gusta dígame amén allí yo me entusiasmo hermano la falta de sujeción ir a Dios y por ende a las autoridades puestas por Dios en obediencia revelada y no que no fueron impuestas es un peligro grave por más que usted tenga gracia yo he visto mucha gente en los años que tengo he visto mucha gente ser movida por Dios en forma tremenda pero cuando no se sujetan a la autoridad que Dios estableció en una congregación a la larga esa gente deja de funcionar y sabe que hace Dios esa gracia y ese don lo quita por más que a mí me digan no pero no fluye ya no suena más como antes porque la falta de sujeción y la falta de obediencia es un pecado gravísimo delante de Dios y no los pecados que normalmente usted dice oh que grave que es esto eso también tenemos que aprender sujeción y obediencia y esto es muy importante no nos podemos enojar con lo que Dios nos manda edificar tenemos tenemos una gracia de Dios y hay un mundo que nos está esperando y hay otras naciones en el mundo y muchas personas que no conocen a Dios y usted dice perfecto pero no te podés enojar con el diseño de Dios Jonás no entendió lo que Dios le había dado tenía una gracia Jonás como ninguno la tenía pero él se da el gusto de enojarse con Dios es un hombre que no supo ver que Dios le preservó la vida y que después cuando el pez lo vomita a la orilla vino palabra de Dios por segunda vez pero el tipo continúa en su enojo ¿qué digo con esto? y este es mi aporte hay gente que la pasan mal pero cuando vuelve a la ciudad y salieron del respirador artificial siguen haciendo la susa como si no hubiera pasado nada y ¿sabés qué hace Dios? Dios los vuelve y me está de vuelta ahí y de acá yo saco la frase una frase que es muy mía y siempre la repito no tratemos de poner bien a los que Dios pone mal porque a veces somos más buenos que Dios pobre hermano pobre familia déjalo déjalo porque a veces son tratos de Dios para con la gente porque yo no conozco el corazón de la gente y Dios lo conoce Dios sabe como es entonces a veces hay gente nosotros tenemos esta cosa que queremos ver toda la gente bien y si usted quiere estar bien con Dios tiene que tener un espíritu de sujeción y un espíritu de obediencia créeme que en la vida le va a brisar por todos lados usted no va a tener ningún problema con nadie pero cuando hay estas cositas en el corazón no se haga problema a veces al apóstol se le puede pasar al pastor se le puede pasar al líder se le puede pasar pero a Dios no se le escapa Jonás debió buscar ayuda porque Jonás tenía solo la mirada en lo local y ese es otro problema de la iglesia y es uno de los problemas que yo tuve por muchos años a mí Dios me llamó donde estoy a mí que yo que tengo que ver allá con Etiopía que tengo que ver con África yo me llamó de otra otra gente para mí pero yo yo aprendí yo aprendí de grande porque a mí no me enseñaron a amar otros continentes porque fue la formación que tuve pero no hay problema siempre se está el tiempo para cambiar siempre se está el tiempo para arrepentirse siempre se estamos a tiempo para pedir perdón yo tengo gente de mi congregación acá y faltan unos cuantos ¿no? a ver las veces que le pedís perdón a la gente públicamente así ¿se acuerda que yo le dije esto? cuando vos tenés muchos años de darle por el mismo camino y darle y darle y darle para vos está todo bien cuando te llegó la revelación y yo ¿se acuerda hermano que dije bueno no no es así hermano si tenemos una mirada local como tenía Jonás nunca podemos pensar en expansión hay que sacar esa mirada me estoy predicando a sí mismo hay que sacar la mirada local ¿cómo puedo? yo siempre lo dije ayer no soy una persona que ando viajando usted no me va a ver a mí con una selfie en Miami en África en Europa no, no me va a ver 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 pero eso no significa que yo no lo tenga que yo no puedo ser partícipe de la obra en la extensión ahí está el tema ahí está el tema ah si va a aplaudir apláudale bien para él cuando yo tomo agua tiene que seguir aplaudiendo ahora no ahora no para la próxima por eso que a nosotros me puedo bajar apóstol no hago líos si me bajo si laburo para el came dama como ah bueno uuuh genial a mí me por ejemplo ustedes conocen a Julián si soy una persona localista yo a Julián no lo largo ni loco no lo largo un tipo como este un tipo que desde cuando estaba en casa yo tenía algunas situaciones en la vida en la vida de la iglesia y yo con mi esposa siempre lo cuidaba Julián que no se entiende de los problemas que a veces los creyentitos hacen en las iglesias locales entonces siempre tenía alguno que es medio mañero entonces estábamos ahí peleando llorando con mi señora y un día se levantaba Julián y dice papi ¿puedo hablar con vos? ¿sí? ¿cómo no? mira Dios me mostró esto me la decía clarita y yo como un tonto cuidándolo guardándolo y como que Dios me dijo vos lo cuidás y yo le comunico todo no le digas nada en total yo le digo me dice y hace una cosa y una otra hasta que empezó a haber cosas hasta que empezó hasta que empezó a escuchar conversaciones de lo que algunos ministros hablaban en su casa en contra de la iglesia y en contra de la obra que nosotros hacíamos Dios está acá y es verdad no miento íbamos en el auto por ahí veíamos mira allá está sí está el hermano fulano porque vos los conocés por los coches y chivicó y se naciona con armas de pueblo entonces vos lo veías ah mira está el hermano qué sé yo Jacinta con Rudecindo para no encontrar ninguno sí me dice están hablando de vos papi están diciendo esto 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 y así entonces pero pero nos dimos cuenta si bien nosotros sabíamos con mi esposa que era un hombre que tenía un llamado a las naciones y yo no tenía el potencial ministerial para darle cobertura en las naciones no entonces ¿qué hago? lo conecto con gente que esté en las naciones y ahí aparece en la vida nuestra en nuestro ministerio el apóstol Gustavo Lara y ahí empezamos no listo ya está claro ahora acciones como esta las personas que solamente tienen su mirada en lo local y no en lo global te van a criticar ¿cómo que vos estás dando? ¿cómo que vos estás poniendo allá? ¿cómo que estás haciendo aquello y lo otro? la gente que está sirven en el reino la iglesia local es un paso que hacen en la vida y siempre va a ser su iglesia local y siempre su amor y su corazoncito va a estar ahí pero yo lo tengo que liberar porque si no hoy Julián estaría los empleados de comercio en algún lado y muriendo matando el ministerio que Dios le había dado y después ¿cómo me presento delante de Dios? ¿qué le digo a Dios? no, ya está es ahí hay que darle hay que darle rienda a este porque Dios mío no lo aguanta ni Dios entonces digo yo déjalo entonces ahora ¿qué pasa cuando tenemos estas cosas así que no tenemos revelación hermano vos podés ser un santo de Dios pero sin revelación vos podés ser una buena persona no sos un pecador no sos nada raro pero a veces te falta revelación ¿por qué te falta revelación? porque te falta intimidad con Dios ¿y por qué te falta intimidad con Dios? porque no te importa tener intimidad con Dios porque cuando alguien le interesa tener intimidad con Dios créeme que lo busca esto pasa en la vida matrimonial si usted quiere tener intimidad con su esposa no le va mando un whatsapp acá 500 kilómetros viajo voy estoy quiero con Dios pasa lo mismo quiero estar contigo señor quiero estar contigo yo procuro lo hago de alguna manera trato de que eso sea así realmente entonces eso es lo que nos falta no nos limitemos en creer que porque tenemos alguna gracia de Dios que ya listo somos los campeones no, no, no hay que pensar como Dios piensa y hay que ver qué es lo que Dios piensa y cuando estas cosas no se dan por lo menos por lo menos tenés que hacer algo busca gente de un nivel espiritual que sea superior a vos ya que te cuesta tener intimidad o nos cuesta tener intimidad con Dios conectate con gente preciosa de Dios para que por lo menos te contaminen y te empapen un poco y sea un hábitat nuevo en tu vida eso es lo que necesitamos hacer eso te va a ayudar a comprender las cosas de Dios y no nos encerramos nuestra propia opinión como pasó con Jonás y usted me dirá pero Jonás ¿quién tenía? ¿qué tenía? lo tenía Oseas lo teníamos profeta contemporáneo de su época estaban en la misma tierra estaban en el mismo lugar servían en el reinado de Jeroboal estaban ellos ah pero él hacía la suya hermano en un ministerio que sirve a Dios nunca hay que encerrarse yo te lo digo porque yo viví encerrado muchos años por eso que tengo autoridad para hablar de esto porque no estoy hablando como que siempre la tuvo Clara a mí nunca me interesó a los demás pero hermano yo cuando conocí gente que nunca había conocido cuando conocí a esta preciosa gente no yo yo me enamoraba con mi señora y abrí la puerta de la iglesia pero claro estaban los otros porque siempre están los otros que te dicen ah tenés cuidado te va a afanar la gente nadie afana nada hermano cuando cuando vos te contactás con gente con gracia de Dios con gente del Espíritu pueden poner ahí enfrente de una iglesia vos vas a tener lo que Dios te da no importa cuántas iglesias se levanten mejor les ayudamos les abrimos la puerta que hagan algo por nosotros yo vivo en una ciudad que tiene 100 mil habitantes más o menos y había algunos pastores que lo hemos tratado de corregir con la ayuda del Señor y si te diste cuenta que vinieron a abrir otras puertas más el Evangelio acá otra iglesia más ¿a dónde? y tal parte pero no puede enojar porque estaban abriendo otras puertas pero mejor entonces una reflexión muy clara ¿cuántos tenés en tu congregación? y son como 40 más o menos ¿bien? ¿cuántos tenés vos? 50 ¿cuántos tengo yo? no llegamos ni al 1% de la ciudad y te voy a hacer problemas porque vienen otros a predicar el Evangelio que nos ayuden que nos ayuden a predicar el Evangelio entonces vivió alejado de otro profeta que también Dios estaba usando en esa época pero con un perfil diferente con una visión diferente eran profetas contemporáneos pero él no se relacionaba si había en Jonás una gracia ministerial pero un hombre que no se preocupó en trabajar en su carácter es el otro problema y yo te voy a decir algo y quiero que lo recibas amada iglesia en el nombre del Señor que el hecho que tengas dones gracias ministerio y talento no significa que no tienes que trabajar más en vos hay que vivir trabajando en uno mismo lo peor que te puede pasar no son ni los demonios ni sartinchos ni por acá ni por allá lo peor que te pueda pasar es que no trabajes en tu propia persona por eso Pablo dijo a Timóteo ten cuidado de ti mismo porque es el peor enemigo que vos tenés trabajar en uno ver cómo está tu carácter usted quiere saber quién soy yo usted a mí acá no me conoce usted me conoce pero no me conoce quiere conocerme más hable con mi esposa hable con mi hijo más mi esposa porque ya mi hijo tampoco está en mi casa esa le va a decir esa le va a decir quién soy entonces hay que trabajar en el carácter usted recordará los valientes de David seguro que sí hombres con una destreza impresionante y esa destreza que tenían era dada por Dios pero tenían un problema no tenían el corazón del rey no conocían el corazón de su líder nunca tuvieron el corazón del rey jamás lo tuvieron entonces hermano bajemos un cambio y tratemos de tener el corazón que Dios desea que tengamos entonces mi querido hermano estas actitudes cuando somos de esta manera en una iglesia como la nuestra hacen mucho daño a la congregación y hacen mucho daño al avance de la iglesia hacen mucho daño al avance no podemos trabajar en la vida de esa manera yo siempre dije algo y lo sostuve por muchos años en mi vida que gano de ser quien soy en el púlpito de una congregación que Dios me ha dado para pastorear si en mi casa mi esposa y mis hijos piensan lo contrario de mí si la gente que me conoce en la otra esfera de la vida piensan distinto y saben que soy un engaño y una mentira yo jamás no podía haber tenido a ellos con el engaño porque es la realidad porque nuestra asociación evangélica San María de Dios hace muchos años atrás arrancó con una historia que fue recuperar a los hijos de los pastores porque eso se trabajó mucho durante muchos años ¿por qué? porque los hijos vieron en sus padres que eran los pastores que no eran la realidad de lo que era cuando estaban en el púlpito entonces ellos decían yo quiero a este papá no el papá que está en casa el lunes no el papá que cuando discute como a ese no lo quiero pero claro acá eran bonitos pero allá no lo eran y eso causó mucha pérdida y por eso nos faltaron algunas generaciones en principio por ese gran problema y nosotros claro el diablo aguantó todo y el diablo el enemigo lo engañó vos lo engañaste amén o no amén por casa ¿cómo están ustedes? ¿bien? los hijos que dicen de vos ¿quién tiene hijos de 15, 12, 14, 16 años? ¿quién tiene hijos? ¿no hay hijos? ¿quién tiene hijos de 12, 14, 16, 20, 18 que vivan como en tu casa? el chiquitito ahí está ¿cómo andamos los que levantaron la mano? ¿estamos bien? ¿cómo somos? hay que cuidar esos detalles muy importantes hermanos los niveles de obediencia de Jonás eran un desastre entonces vuelvo a repetir esto porque esto para mí es muy importante no nos dejemos llevar por las luces de los dones percibamos en el espíritu si tienen el corazón del padre porque Jonás tenía unción tenía gracia tenía mensaje tenía todo pero no tenía el corazón del padre y esto es grave o fijemos detrás de los dones si son líderes o ministros que aman a sus líderes que aman a sus pastores que realmente lo aman pero lo aman de corazón porque eso es lo que bendice y enriquece una congregación eso es lo que bendice y enriquece una congregación cuando amamos eso hace que la tarea que la iglesia tiene como visión para proyectarse en el futuro avance y prospere cuando todos somos de una misma forma de pensar por ejemplo Amó y Osea denunciaron el pecado de Jorboal pero usted fíjese que Jonás no dijo nada no este de los míos acá no pasa nada aquellos son los roñosos los sirios tienen que reventar y hay que matarlos a todos pero aunque el pensamiento tanto tanto los profetas como los que eran contemporáneos con él estaban con él y ellos hablaban tanto a Amós como Osea pero ellos también pensaban en eso pero sin embargo denunciaron el pecado que había y el rey porque Jerobán no era de los mejores pero Jonás nunca dijo nada porque él hacía la suya cuando vos estás con Dios Dios te va a indicar lo que vos tenés que hacer al margen de lo que vos pienses entonces aprendamos esto hermano cuando usted no se relaciona con gente que son preciosos hombres y mujeres de Dios no los escucha no hace caso de nada nunca tendremos una visión general de lo que Dios está haciendo en el mundo es muy importante conectarnos con personas vos tenés el Espíritu de Dios el Espíritu te va a dar las evidencias con qué personas te tenés que conectar y con quién no tenés que conectarte porque eso también está entonces si no nos conectamos con gente que Dios la tiene allá arriba trabajando con una visión del mover de Dios en este tiempo entonces terminarás no entendiendo a Dios y va a terminar en frustración pierde la perspectiva global de lo que Dios está haciendo nunca va a poder entender por qué una iglesia tiene que invertir plata para mandar gente a otras naciones nunca lo va a entender si usted no tiene una perspectiva global si nosotros tenemos solamente la mirada puesta en lo local y no nos animamos a creer en las otras cosas en el mover de Dios en el sistema global nunca vamos a entender cuando se forma un pensamiento invariable en nosotros mismos persistente en el que se juzga como yo veo las cosas y no me importa lo que piensen los demás con respecto a la correcta visión del reino de Dios vamos a terminar siempre en frustración y eso es lo que no tiene que pasar hoy a esto le podríamos llamar una persona cerrada al mover de Dios donde solo le interesa que en su mundo las cosas sucedan gloriosamente pero después en lo demás no le importa porque Dios no lo hace a la manera de él Dios lo hace a su manera y yo tengo que tratar de entender a Dios yo tengo que entender a Dios vos tenés que entender a Dios entonces tenés que conectarte tenés que hacer preguntas tenés que irte a tu líder a tu pastor a tu apóstol decir explíqueme no entiendo no es pecado decir no entiendo ayúdeme a comprender yo quiero entender porque la iglesia invierte tanta plata en esto porque tenemos que hacer aquello porque vamos a cooperar acá porque yo quiero entenderlo yo quiero traer una ofrenda generosa y yo te digo algo hermano tus ofrendas para Dios van a ser limitadas cuando uno entender el mover de Dios en la iglesia global tus ofrendas a vos te va a costar cuando hablamos de una ofrenda misionera usted le va a doler y no va a dar nada porque no entiende y por esos motivos hermano olvídese del dólar que está en mil pesos olvídese de eso porque para Dios eso y la nada es lo mismo porque cuando Dios suple a una iglesia Dios la suple no importa Dios no tiene problemas con los precios que tenga el billete Dios cuando suple suple y se terminó la historia el tema que nosotros entendamos por qué cuando hacemos cuando hacemos trabajo o hacemos ofrenda misionera nunca lo hacemos pensando qué sé yo y aparece la mentalidad local que dice habiendo tantas necesidades para hacer cosas me hace tanta plata para allá esas son las cosas con algo entendió de esa manera no en este orden pero también para qué aquello basta que Dios nos haga a nosotros que somos un pueblo los demás no me importa nada y hay gente que vive en la iglesia pensando que los demás no importa solo interesa donde estoy esa es una mente que no está expandida ahora bien Dios sabía perfectamente que Jonás era la persona porque también me pregunté por qué Dios no cambió por qué Dios no agarró a otro por qué Dios no agarró a Mos por qué Dios no agarró a otros profetas que estaban en ese lugar por qué Dios no agarró a otro pero vos te diste cuenta que Dios insistía con esa persona y yo te voy a decir algo hay cosas que Dios está dispuesto y ya Dios lo remarcó y lo determinó hay cosas que Dios las va a hacer contigo no las va a cambiar y si vos te escondes y si vos te haces la tuya y no haces Dios te va a perseguir y Dios te va a levantar algunas tempestades en la vida siempre hay que preguntarse por qué motivo se levantan las tempestades porque cuando la levanta el diablo usted ora lo reprende y se terminó ahora cuando la levanta Dios ¿qué hacemos? porque hay oraciones que no tienen respuesta como las oraciones que hicieron en el bar cuando estaba Jonás no hubo respuesta de nadie entonces esto esto es muy importante poder entender ahora ¿por qué Dios no lo cambió? porque ¿sabe qué hermano? Jonás tenía un don de comunicación extraordinario como pocos profetas lo tenían de la época porque hay que decir lo bueno que el tipo tenía también vos fijate que entra un barco extranjero y ninguno se dio cuenta que el tipo era de otra nación no se dio cuenta ninguno notó que era judío porque después no se dieron cuenta él predica el nínive pero escucha en nínive no oyeron la voz de un extranjero no ellos oyeron la voz de alguien que hablaba con el acento perfecto en su idioma lo que permite que estos se conviertan no notaron nada raro había cosas pero a pesar de tener habilidades extraordinarias para servir al señor ¿sabes qué triste esto? que él mismo no lo disfrutó ¿por qué no lo disfrutó? porque nunca tuvo pasión por eso nunca tuvo pasión y la pasión es un fuego maravilloso en la vida de los hombres y me gustó cuando el profeta Jonathan hoy hablaba sobre la pasión de las cosas que pueden lograr hacer la pasión yo no sé si usted lo ha visto pero a veces en la iglesia nuestra lo vemos con algunas personas hay gente que cuando tienen pasión por alguien gastan lo que nunca te ponen en todo un mes en la iglesia quizás acá no pasa acá son más santos que allá perfecto los bendigo pero cuando hay pasión usted ¿te enteraste que va a estar fulano en Tana? ¿dónde? ¿cuándo? ¿qué día? ya 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 ¿se acuerdan cuando llegó Luisvi a Argentina? ¿se fueron? ¿viste que nosotros decimos los jóvenes no tienen plata estudian para Luis me apareció la guita apareció el tiempo apareció el día apareció todo viaje ¿y qué me contás de gente que dejó el trabajo por 10 días no le importaba si cuando regresaban tenía el trabajo ¿qué me contás de esa gente apasionada por este muchachito que sacó 10 días tuvo Luismi allá en la Argentina los días y sacó 10 entradas acá en la Argentina sí 10 días ¿cuánto va allá la entrada del Luismi? algo ustedes saben ¿eh? 80 mil pesos más o menos 80 mil pesos gastaron 800 mil pesos traslado hotel el traslado pagaron el hotel del hotel al 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 estadio ¿cómo es? no vamos a hacer el nombre el móvil traslado hotel comida todo eso cuando está la pasión aparece todo hermano cuando vos te apasionás por Dios no importa pero créeme que las cosas aparecen y créeme que cuando cuando se escucha lo que te digo cuando se trata de una pasión por algo en la que Dios está de acuerdo con vos y vos estás de acuerdo con Dios créeme que Dios va a fluir en toda necesidad y nunca vas a ver días malos en la vida y nunca te vas a secar nunca te vas a fundir y nunca vas a perder nada en la vida porque con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana pero si no tengo pasión si no lo puedo ver a Dios no importa hermano tenemos que hacer algo cuando alguien con un con un ministerio de Dios vive en disgusto siempre con objeciones hermano que triste yo me crié en una iglesia cuando era muy niño 10 11 12 14 y casi hasta que nos casamos ¿verdad? nos casamos jóvenes nosotros gracias a Dios pero en la iglesia hermano siempre mi papá era el pastor y cada vez que hacía una reunión con los ministerios siempre había dos casiones siempre estaba el que estaba como chupando un limón siempre mal y mi padre por bueno hermano aunque mi viejo tenía por ahí algún carácter que se desbordaba de vez en cuando pero a veces no y todos lo vapuleaban lo maltrataban lo cacheteaban y mi viejo se la bancaba hasta que un día le armaron una división para ver esta historia pero ¿por qué siempre tenemos que tener? yo le ruego en el nombre del Señor y este mensaje que tengo para darle si usted pertenece a un grupo D si usted pertenece a la mesa chica del ministerio si usted pertenece a la mesa que no es tan grande que no es tan chica es más grande del ministerio hermano por favor se lo ruego en el precioso nombre de Jesús tenga la mejor buena voluntad tenga la buena gana trate de entender a su líder trate de su pastor se lo ruego en el nombre de Jesús vamos a ver vamos a ver que va a tratar el pastor vamos a ver no no y yo sé primero y a veces la esposa no te ayuda así viejo no te cacés la boca viejo vos decíle porque vos también tenés gracias de Dios y si la persona es medio abusada acá arriba la mujer es la primera que se la cree que tiene derecho de reclamar y objetar lo que sea y hay mujeres que te dicen oh más vale bajar la cabeza yo siempre digo la esposa que nos ha tocado en la vida después del Espíritu Santo está ella me encantó me encantó lo que hablaba el profeta yo en la tan allá de 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 ¿cómo es? local ¿cómo es? la iglesia local sería ¿no? ¿la qué? el alma local con la visión global claro entonces el alma local entonces es lindo cuando una esposa está bien concentrada en la obra de Dios y que no tiene privilegio por su marido aunque sea su esposo y el amor de su vida qué lindo cuando tenemos o en el matrimonio exista alguien que es el detonante para decir sí mi amor usted métale no hay nadie como usted en la iglesia vamos métale la gente a usted le hace caso la gente el tiempo se engorda cada día más y a veces al revés pero qué lindo cuando encontrás a gente que te dice vos baja el copete y se la posa y más vale que te humille bien dale por ahí más vale que haga caso al pastor vos ¿a dónde vas a ir vos? no pues el pastor dijo que que vaya para Nile y me dice ¿por qué te va a estar si vos? vos vente pega la vuelta anda para allá esa autoridad de Dios que tienen las mujeres me encanta yo ya no la sufro más porque ya me amoldaron a mí hace rato encima hija italiano Dios mío usted no sabe lo que fue mi vida a los 20 años cuando se juntó cuando se juntó mi esposa con mi mamá vasca una tana y una vasca anda por fiales ni hablar el día que le dije no me voy a casar nada me arrinconaron así las dos ¿por qué no te vas a casar? y bueno eso venía después porque el casamiento era bueno pero la olla me asustaba ¿viste? entonces digo no pero vamos a ir un poquito más adelante no, 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 no acá estamos nosotros te vamos a ayudar bueno ahora me dice papi pero antes me decía papi no David porque dice yo no te habla con la gente vos podés saber lo que habla mi esposa vos miras en la cara sabés lo que habla si está bien si está desconforme si está alegre porque cuando todo manifiesta acá ya vamos a terminar cuando nos acercamos a Dios en oración no tenemos que hacerle la imagen nuestra cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos que ir vacío completamente y pedir a Dios que me revele que es el proyecto la imagen que él tiene acerca de lo que yo estoy orando porque pedir de lo que yo quiero es muy fácil pero pedir a Dios que haga lo que a él le parece esto es un poco más difícil señor estoy dispuesto ustedes saben que yo tengo un hijo tenemos un hijo con mi esposa que está preso espero que ahora no se vayan entonces pero este hijo nuestro hace un tiempo atrás tuvo un accidente muy grande y estaba en peligro de muerte y sin embargo con mi esposa no somos de los que nos encaprichamos con Dios señor vos de la vida te dejo de predicar dejo el pastorado no anduvimos arrepentiendo ni diablo ni nada no anduvimos yo no critico a los que lo hacen si tienen dirección para hacerlo de esa manera hágalo nosotros tuvimos dirección de arrepender el espíritu de la muerte fuera no 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 tranquilo estábamos ahí con ella dijimos bueno cuando el médico nos dio el parte que se moría esa noche solamente le quedaba una hora de vida oramos con mi esposa y dijimos señor por nosotros vos haces lo que quieras hacer si lo dejas con vida porque vamos a entender que tiene un propósito y si te lo llevas es tu propósito ya sea que lo dejes o que te lo lleves estamos felices contigo haces lo que vos quieras señor porque la vida de él está en tus manos hoy está detenido y está preso y seguimos orando de la misma manera la pasamos bien ya que la va a pasar bien pero Dios nos da la fuerza para seguir adelante y seguimos declarando lo mismo señor vos estás haciendo algo con él no importa porque yo mismo fui su propio profeta que le dije un día a mi casa mira si vos no entendés a Dios Dios no va a tener ningún problema meterte en una casa hasta que entiendas quien es Dios porque vos no le vas a ganar a Dios si papi si papi lo entendés no lo entendés delante de la esposa si papi preso listo ahí vamos a estar con amor con cariño lo vamos a atender pero nunca vamos a poner dinero para que lo saquen jamás déjelo ahí que la sufrimos con la familia la sufrimos pero no dejamos de asistir no nos dejamos de visitarnos no dejamos de hacer nada y siempre tiene una palabra de amor y siempre tiene una palabra de reflexión y siempre siempre hay una palabra de Dios y así van pasando el tiempo y ahí sigue y ahí nos mantenemos nosotros no es que estamos deprimidos ay Dios mío que triste acá tengo a Dama y Elías que no son de la familia pero casi como que lo son pregúntele a ellos si en la vuelta nos vieron deprimidos cuando me digo no seguimos predicando lo mismo nos sacudimos con el pato y seguimos para adelante nomás donde está el Espíritu de Dios sino ¿dónde está la situación? ¿por qué te vas a deprimir porque te está pasando lo que te está pasando? tan fuerte que no podés venir ni siquiera al Congreso tanto es que no podés venir al culto tan fuerte tan serio ¿eh? no hermano hay que saber dejar las cosas de lado y meterse con Dios listo vos sos un hombre y una mujer de Dios vos tenés que servir a Dios si vos crees que te vas a llorar en tu propia ruina vas por el camino equivocado pero si vos aún en medio del tormento y lamento podés servir a Dios y podés en medio de la peor tristeza de tu vida sentarte en un ambiente como este levantar las manos y darle gracias a Dios sos una persona triunfadora en la vida nadie te va a poder tener no hay infierno que te detenga no hay diablo que te detenga porque en vos reposa el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad no libertad para los que están temidos hay libertad para vos también para que te levantes cada mañana es probable que alguna llorada te vas a mandar pero esas lloradas no te afectan para nada ahí nomás te levantas y listo vamos acá está el hombre de Dios de siempre acá está la mujer de Dios siempre ahí vamos a pegarle pero cuando nos acercamos a Dios definiendo lo que Dios tiene que hacer esto es como Namán se acuerdan de Namán Namán creció él creía que en segunda reza 5 que el profeta tenía que ser así así y el profeta no querido no no es como vos eres el hombre de Dios yo te respeto tenés gracia de Dios yo te respeto pero Dios no hace la tuya ni la mía Dios hace la de él entonces cuando tenemos a veces pensamientos limitados restringidos ideolejados le va a traer frustraciones la oración porque no salen las cosas como usted le está pidiendo usted va a tener frustraciones en el servicio cuando usted se hace la película de algo que tiene que ser yo pensé que el apóstol iba a ser yo pensé que la profeta iba a ser yo pensé que el pastor que el líder yo pensé ay no que triste ay que bajón no le va a traer depresión en el ministerio hermano y bueno hermano que va a hacer acá estamos tenemos que ser obedientes y acá estamos por favor no no porque la respuesta le va a llegar de otro modo y usted no lo puede ver porque a veces tiene una visión que se enfrasca en su manera y solo mirar en una misma dirección y no te deja llevar por lo que el Espíritu Santo te está proponiendo para estos días a veces el Espíritu Santo te propone lo que vos no sabés Jonás de alguna manera conocía la misericordia de Dios pero jamás imaginó que los ninivitas iban a arrepentir porque dijo yo sabía señor 120.000 personas que no sabían ni su mano derecha ni su mano izquierda se arrepienten todas señor yo sabía que iba a tener misericordia señor de estos desgraciados de los asidios yo sabía para qué le predicaste entonces vuelvo a lo mismo cómo puede ser que una persona sirve a Dios y esté frustrada por el otro lado cómo puede ser una persona que sirve a Dios que sabe que Dios le usa que tiene gracia de él y encima vive mal lo mejor que nos puede pasar en la vida sea lo que Dios te haya dado que vos disfrutéis de lo que Dios te dio que vos lo disfrutéis además que si a uno le gusta a otro no le gusta no, eso es otro tema que vos que vos estés metido con él y estás sabiendo que es Dios el que te está usando el que te ha llamado el que te incorporó en la obra del Señor de cuando estaba en el vientre de tu madre por más que anduviste pecando por ahí pero Dios ya te había marcado para el reino usted tiene que disfrutar este servicio ay Dios mío cuando voy a llegar a ser apóstol nunca para algunos cuando voy a ser el pastor principal de iglesia nunca porque no es tu manera estamos en el servicio que Dios haga de mí lo que quiera que Dios haga de vos lo que quiera a donde quiere el Señor vamos hermanos la peor cosa que te puede pasar estimados obreros del Señor es servir a Dios y no estar contento con lo que estás haciendo de no estar disfrutando lo que estás haciendo que cuando te llaman a una reunión con el equipo de trabajo usted venga feliz y alegre muy bien que hay que hacer a donde vamos y cuántas pláticas que pones cuánto más listo arriba estamos felices en el Señor apóstol ¿cuánto? ¿quién? este cuidado no hermanos se puede servir a Dios así en amargura usted tiene que disfrutarlo yo he trabajado con gente que vive en amargura hay gente que cuando era más joven nadie me dice nada porque lo bueno es que cuando no sos demasiado grande en la iglesia la gente te dice cosas cuando ya pintas para vida la gente ya no te dice no porque este la caguetía todo el pastor no cuando no se entiende lo que Dios va a hacer en tu vida pues ya lo que te voy a decir y si te pega que te pegue cuando no se entiende lo que Dios quiere hacer con tu vida siempre va a haber dinero para pagar un pasaje equivocado siempre va a haber dinero para hacer aquello que no te fue encomendado siempre habrá gente siempre habrá gente que gastará su dinero inútilmente o das tu dinero al reino de Dios como semilla que volverá con bendición o lo gasta en el pasaje a Tarsis y ese pasaje a Tarsis póngale el nombre que usted quiera para alejarse de la voluntad de Dios ¿sabe qué cosa? yo he visto gente poner plata para dejarse de la voluntad de Dios aunque ellos no lo supieron pero no tuvieron revelación para darse cuenta pero estamos alejando de la voluntad de Dios y créeme que siempre para alejarse de la voluntad de Dios siempre para hacer al dinero y el dinero se le va y usted dice no sé por qué no me bendice ah no sabe ah no sabe o invertís tu vida en el reino de Dios y vas a obtener una vida preciosa maravillosa abundante plena o terminás semenjeciéndote antes de tiempo amargado y solitario yo he escuchado yo he escuchado che que es la vida de fulano y ahí está renegado como siempre no sé si usted ha escuchado que triste que triste que de acá 15-20 años Rodrigo le pregunta a mi hijo Lucas que es la vida de tu viejo y que Lucas le dice ya está el viejo está en la suya renegado siempre está desconforme y viene a veces viene y le da lo que sí pero cuando predica ladra nomás porque son frustraciones acumuladas espero que nunca oiga eso de mí espero mira mi hermano termino con esto cuando se vive desobediencia todo a tu alrededor le va a hablar de tu mal proceder y por qué digo esto porque Jonás se va a prohibir de Dios y se encontró con una reunión de oración en el barco jamás se lo pensó si usted se acuerda de la historia va el dueño de la nave y dice hey que haces dormilón clamá a tu Dios cuando se va te estaba todo orando es así o no es así o yo leo otra Biblia cada cual clamaba a su Dios bueno pero se encontró con una oración con una reunión de oración los marineros y ahí no más porque estás haciendo vos de dónde sos quién sos no no para para ya está ya habían tirado todos se despojaron porque siempre que uno desobedece hermano te digo esto cuando vos desobedeces a Dios o yo desobedezco a Dios todos los que están en mi barco vienen a pérdida porque por culpa de la desobediencia de Jonás en el barco tiraron todo tiraron los equipajes tiraron las valijas tiraron todo 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 ay pero tengo el recuerdito para los al agua que recuerdito acá la plata que me gasté al agua la ropa nueva al agua listo porque siempre hay que chequear con quien caminamos en la vida hay que chequear por el espíritu puede ser mi amigo pero con este no voy ni loco no hay que chequear entonces siempre cada uno clamaba a su Dios y le preguntó de la nave vamos clama a tu Dios le dice ahora yo la pregunta la pregunta que te hago ¿Jonás oró a Dios? ¿Oró o no oró? ¿Jonás? no oró nada porque ya sabía y a mí me da ganas decir deja de orar por alguien que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace nunca deja de orar no te gasté como chico no te gasté orando por alguno porque a veces nosotros creemos de alguna manera que vamos a mejorar y a veces Dios es el que está provocando ese tipo de cosas entonces cuando dice no, no ya está hermano ya dejen dejen tiradme al agua le voy a decir algo y espero que usted la atrape cuando un creyente está en desobediencia llámese ministro ministro el que sea cuando hay desobediencia cualquier incrédulo va a tener más sentido común que un cristiano en desobediencia porque si usted está en desobediencia usted no califica para decir no, que le voy a hacer caso a este si este es un pecador y vos sé cómo andamos porque ellos dijeron bueno vamos a suerte vamos a ver acá por qué nos ha venido este mal una pregunta que deberíamos hacer lo más seguido por qué esto no funciona por qué esta casa no funciona por qué este hogar no funciona la pregunta que deben decir por qué nuestro matrimonio no funciona por qué qué está pasando hay que buscar tenía más sentido los marineros que el propio jornal que era un profeta de Dios cuando un hermano vive en desobediencia o cualquiera de nosotros vivimos en desobediencia nos volveremos un tropiezo para las personas que hagan contacto con nosotros qué tremendo que es esto que Dios nos ayude cualquier persona puede tener tropiezo cuando se relaciona con un desobediente los marineros tuvieron más pasión por su Dios que el mismo Jonás por su Dios yo me pregunto pero no podía haberse arrepentido ahí no la pensaste a esa porque usted acuérdese lo que dice la vida la vida dice bueno te tiene la sangre inocente no queremos acabar con eso vamos vamos a tratar de pasar la tempestad y cuando Dios vio esa acción para salvarlo a este desobediente Dios se nos comaba que dice la Biblia que la tormenta aumentó más más bien ni para atrás ni para adelante dale para allá y a veces nosotros estamos y acá andamos hermanos ni para atrás ni para adelante no será un tema de obediencia no será un tema que usted tenga que reconocer alguna cosa que está haciendo mal entonces cuando se use de Dios Dios tiene la acción correcta para la gente incorrecta no tratemos hermanos de hacer cosas raras o creemos y manifestamos lo que debemos manifestar o terminado siendo usados o siendo una vergüenza para el evangelio teniendo como destino final un vientre de algún pez que usted ponga la enorme que quiera y así es que no quisiéramos tener dentro de nuestros auditorios gente frustrada amargados amargados fastidiados hermanos estos lugares son para deleitarnos en el Señor y yo te voy a decir algo te lo digo en el amor del Señor si hay un porcentaje de desobediencia en su vida yo le ruego en el amor de Cristo que se arrepienta porque la desobediencia y la obstinación es un pecado muy grave la desobediencia a Dios es peor que la adivinación por favor salve a su familia salve a usted mismo salve al grupo de gente que está a su cargo por favor por favor por favor salmo 37 todos lo sabemos de memoria dice deleítate en Jehová pero una persona que camina mal nunca se deleita en nada en nada cuando nos deleitamos en Dios en nuestro corazón hermano usted va a tener los mismos deseos que Dios y nunca va a andar en contramano nunca va a andar remando mal que Dios te ayude que Dios te guarde que Dios te bendiga que te dé sabiduría en la vida para entender no queremos perder dinero ¿quién quiere perder? nadie quiere perder pero cuando se camina de desobediencia usted no sabe por dónde puede arrancar la situación a veces el diablo te empieza a despojar de cosas y usted dice no, pero mira que voy siempre que usted venga al auditorio todos los días que haya reunión eso no cambia la vida de nadie lo que le cambia la vida a la gente sabe que aquellas personas que son traspasadas por la cruz y reconocen todos los días cuando han caminado mal y están caminando mal cuando van a hacer algo indebido y el Espíritu Santo le da la advertencia porque el Espíritu Santo nos da la advertencia póngase de pie por favor ya estamos terminando póngase de pie el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no cambia la advertencia la advertencia y el Espíritu Santo